Esta propuesta fue construida en función de las distintas reuniones que tuvimos durante algunas semanas, desde el inicio de la mesa salarial hasta la última reunión que se realizó en el día de hoy. Tengan en cuenta, y yo siempre lo destaco y se lo transmitía también a los representantes del gremio, nosotros hoy tenemos que analizar esta propuesta salarial en un contexto, y sin olvidarnos de un contexto que es no solamente inédito para la provincia y para el país, sino que lo económico no solamente ha golpeado las economías familiares, sino que ha golpeado fuertemente la economía provincial. Como ustedes ya saben y ya se ha transmitido a través de distintos medios, la provincia ha dejado de percibir ingresos que han superado los 20.000 millones de pesos. Estos ingresos no es que se van a recuperar este año, sino que lo que se dejó de percibir ya se dejó de percibir y no hay forma de recuperarlo. Lo que nosotros vemos hoy, y ya lo ha planteado el gobernador también, que se está trabajando fuertemente para la reactivación económica hacia adelante. Naturalmente, a pesar de este contexto económico que ha golpeado muy fuerte a nuestra provincia, nosotros apostamos al diálogo, al espacio de construcción, y es así que hoy hemos presentado una propuesta. Una propuesta que como vos bien lo transmitías, implica un aumento de un 20,65%, sobre, estamos hablando sobre el salario inicial, en la actualidad un docente tiene un salario inicial de 34.000 pesos, con este aumento y todas las compensaciones y los puntos que se proponen, llegarían a un salario de 42.000 pesos, quien arranca inicialmente al sistema educativo, y llegaría a 62.000 pesos a un salario inicial con mayor antigüedad. En el caso de los directivos, como vos bien lo decías, estamos hoy en un salario de 100.000 pesos, que llegaría a un salario de 114.000 pesos para los que tienen poca antigüedad, y para los de mayor antigüedad, llegaría a un salario de 123.000 pesos para los cargos directivos.